Segundo tutorial de GoMining. Fijate que ahí arriba te dejo el primero para que lo vayas a ver, pero en este segundo voy a estar mostrándote cómo hacer para efectivamente depositar el dinero y poder comprar tu minero virtual, ¿sí? Si no viste el primero, te cuento que es una manera para que vos puedas minar criptomonedas, en particular Bitcoin, sin tener que comprarte el equipo, la máquina que mina Bitcoin, ¿sí? Es decir, hay una empresa que tiene su granja de equipos de minado cripto y vos a través de un NFT, te lo explico todo en el primer video, podés comprar un pedacito, por así decirlo, de esa máquina que mina y todo lo que esa máquina mina de criptos te da una parte a vos, ¿sí? Hoy te voy a mostrar dos cosas. Cómo hacer el depósito del dinero. Muchos me han dicho, che, no entendí bien cómo hacerlo. Bueno, hoy te lo voy a mostrar el paso a paso. Y te voy a mostrar una segunda, una yapa si querés. No lo iba a hacer en el tutorial, pero lo vamos a hacer. Una yapa que te va a mostrar cómo ser mucho más eficiente. Alguno también me dijo, che, sacaba la cuenta, ¿no? No sé si te conviene tanto. Bueno, vos podés hacer que tus mineros sean mucho más eficientes. Y con el dinero que voy a depositar hoy, te voy a mostrar cómo hacerlo. Así que, sin más, vamos para ese lado. Bien, acá estamos en lo que es mi plataforma de GoMining, mi usuario. Este es mi perfil real, en donde yo tengo estos dos mineros que estoy efectivamente, bueno, trabajando, probando, viendo cómo me están rindiendo. Fijate que acá abajo dice Upgraded. Esto es porque los he mejorado, que es lo que te voy a mostrar hoy cómo hacerlo para que sean mucho más eficientes. Pero, primero, lo que vamos a hacer es efectivamente fondear mi cuenta de GoMining. Vos, cuando querés comprar un nuevo minero, lo que te va a pedir GoMining es que lo compres con dinero. Es decir, vos tenés que fondear. Tenés que poner dinero para comprar el NFT. Ahora, muchos se han trabado en esto de cómo hago para depositar el dinero. No me toma la tarjeta, cómo hago el depósito, etc. Entonces, te lo voy a explicar paso a paso y muy, pero muy fácil. Vas acá arriba a la derecha, donde tenés el símbolo de la moneda de GoMining. Le das clic y pones Buy GoMining. En el método de pago, vamos a Buy Crypto. Vos podrías hacerlo con un exchange. Acá tenés varias maneras de poder hacerlo, pero con tarjeta de crédito. Lo que pasa es que depende del país que estés, va a estar un poco restringido eso. Entonces, ¿cuál es mi manera? Que es lo más fácil que yo encontré para hacerlo. Lo haces por criptos y le voy a transferir Dollar Tether. De nuevo, vos podrías transferir cualquiera de estas maneras, pero yo lo estoy haciendo a través de Dollar Tether. Entonces, le das clic a Dollar Tether y acá te va a decir cuántos Dollar Tether yo quiero mandar. Bueno, yo voy a mandar 100 Dollar Tether. Esto me dice que cuando los reciba los Dollar Tether, me los va a transformar en 320 GoMining, que es el token de esta empresa. Entonces, yo deposito 100 dólares en Dollar Tether y me va a dar 320. Luego, con estos 320, nosotros vamos a hacer algo que es lo que te voy a mostrar y lo que te voy a enseñar hoy, que tiene que ver con mejorar nuestros equipos para que tengan un mejor rendimiento. Entonces, una vez que le das que vamos a mandar 100 dólares, le das Pay. Acá te dice que la confirmación, efectivamente, que vas a pagar eso, Dollar Tether. Bueno, puedes elegir cualquiera de estas redes. La de Ethereum, la de Binance Change, la de Tron. Entonces, bueno, vamos a pagar. Acá te dice el monto a pagar, 100 Dollar Tether. ¿En qué red? Yo voy a elegir la de Tron, ¿sí? TRC20. Le das click. Y acá te va a dar la billetera a la cual vos querés transferir. Es decir, te dice, bueno, perfecto, los 100 dólares que me vas a mandar por la red Tron. Esta es la dirección de la billetera a donde vos lo tenés que transferir. Con lo cual, vamos a copiarla de esa billetera. Y en mi caso, yo trabajo con Binance como Exchange. Que también en la descripción de estos videos, en mi página web, tenés un link de referido para tener descuentos en las comisiones. Es decir, si vos abrís cuenta en Binance para poder trabajar con las criptomonedas. O en este caso, poder fondear a GoMining con mi link de referido. Bueno, vas a tener un descuento en las comisiones. Así que, bueno, mi sugerencia es que abran las cuentas de Binance, de GoMining, de Balance. Y de todos los que están en mi página web con mis links de referidos porque obtienen beneficios de ellos. Entonces, los Dólar Tether, lo que yo voy a hacer es, con los tres puntitos de acá al costado, le vas a dar Withdraw. Que esto es retirar el dinero. Y acá, en la segunda pantalla, te va a decir, bueno, retirar Dólar Tether. ¿A qué dirección le pegás la dirección que copiaste en GoMining? Seleccionás la misma red. Yo seleccioné la red de Tron, la TRC20. Porque si seleccionás otra, no va a llegar nunca el dinero. ¿Y cuánta cantidad de dinero vos querés mandar? Bueno, yo quiero mandar 100. Ahora, fíjate lo interesante de esto. Si yo quiero mandar 100, como le dije a GoMining, que le iba a mandar 100. Acá me dice que le va a mandar 99, en realidad. ¿Por qué? Porque esta red, la de Tron, te cobra un dólar por la transacción. Es lo que te cobra, un dólar, de manera fija. Entonces, vos le tenés que mandar 101. Porque si no le manda 101, no le van a llegar los 100 dólares que vos le dijiste a GoMining que le ibas a mandar. Le va a llegar menos. Entonces, ahí vas a tener un problema con el depósito porque no va a coincidir lo que GoMining está esperando. Entonces, vos tenés que mandar un poco más para que, en este caso, quien reciba, que es GoMining, que vos le dijiste que le ibas a mandar 100 dólares, reciba los 100 dólares. ¿Ok? Tenés que incluir la comisión. Entonces, ahí le das Withdraw. Fijate que, en mi caso, yo tengo los dos pasos de seguridad. Precisamente, esto es lo que te recomiendo que hagas vos también en tu cuenta de Binance. Que ponga los pasos de seguridad para que, precisamente, en caso de hackeo, de que te roben la cuenta o lo que fuera, bueno, no se puedan autoenviar dinero a cualquier lado. No te roben, efectivamente, el dinero que vos tenés. Entonces, yo tengo dos factores de autenticidad. Uno es una aplicación en mi teléfono que se llama Google Authenticator, que la uso en otros dispositivos también. Y un mail que me llega con un número, ¿sí? Vos ponés estos dos códigos y con eso ya se dispara la transferencia. Así que, ¿lo voy a hacer? Perfecto. Ya una vez que ingresé los códigos, ahí me dice, fíjate que, bueno, ya se envió, efectivamente, los 100 dólares. Con lo cual, me voy a ir nuevamente a GoMining. Nuevamente en GoMining, fíjate que me dice transacción completada. Ya se depositaron los 100 dólares, la verdad que tardó un minuto de reloj esto verdaderamente. Con lo cual, ya está hecho. Le das Back to Merchant y vamos a poder, con eso, ahora, hacer la segunda parte del tutorial. Fíjate que ya tengo los 340 tokens de GoMining. Con eso, ahora vamos a hacer algo. En el primer tutorial te enseñé cómo comprar un minero y te mostré cómo venía rindiendo el minero. Ahora, lo que vos podés hacer, una vez que ya tenés los mineros, como yo, es la segunda parte de lo que te quiero enseñar hoy. Es hacer el Upgrade. ¿Qué es esto? Es mejorar ese minero para que tenga mejor efectividad. Es decir, que gaste menos electricidad, que tengas que pagar menos mantenimiento y te mine más criptomonedas. Por ende, va a rendir mucho más, ¿no? Por ahí, cuando uno me decía, che, no me rinde tanto, porque con lo que ganás, tardás un montón de tiempo en recuperarlo. Bueno, con esta mejora que vos le vas a hacer a los mineros, te va a rendir mucho más y vas a poder minar mucho más Bitcoin, gastando menos en mantenimiento, ¿sí? Entonces, le damos Upgrade. Fíjate que efectivamente lo que te plantea con esto de mejorar el minero es que vos podrías mejorar la eficiencia de su energía hasta 20 W por TeraHack, ¿ok? Entonces, le das clic acá y te va a decir hasta dónde lo querés mejorar. Bueno, hasta 20 W por TeraHack. Y acá te dice cuánto vos necesitarías gastar, o sea, cuánto dinero tenés que invertir en mejorar para que efectivamente mejore la eficiencia de este minero que vos tenés. Bueno, acá abajo te va a decir cuál es el rendimiento anual de la mejora, un 72%, solamente invirtiendo casi 7 dólares más. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Le das Next. Acá te dice de qué manera querés pagar, si querés pagar con tarjeta de crédito, de qué manera. Nosotros acabamos de depositar, así que vamos a hacerlo por el lado de las criptos. Y fíjate que acá abajo le vamos a decir que, o nos dice que va a usar el equivalente, que son 23 tokens de GoMind. Y nosotros acabamos de depositar 340. Un poquito menos, pero yo tengo 340. Entonces, le damos Pay. Te pregunta si estás seguro de lo que querés mejorar este minero. Le das que sí. Y listo, ya quedó mejorado tu minero, donde antes gastaba 22 W por TeraHack y ahora gasta 20. O sea, te rinde mucho más el minero. Es decir, gasta menos electricidad. Y esto se traduce en menos costos para minar la misma cantidad. Fíjate que yo antes tenía el poder de minado. Era de 5.68 y ahora es 5.68. Es decir, tengo el mismo poder de minado, pero gastando menos electricidad. Entonces, vamos a ver los mineros cómo me quedaron. Y fíjate que tengo los dos en 20 W por TeraHack. Este ya lo tenía. Había hecho el upgrade al máximo. ¿Ok? Entonces, si vamos a ver mi dashboard. Y fíjate que con los mismos mineros que yo tenía, ayer estuve haciéndole mejoras a esos mineros. Si vos ves, mi primer video son exactamente los mismos, pero los estuve mejorando. Y miné casi el doble. Pasé de 403 BTC a 701. Casi el doble. Y abajo me va a decir cuánto estoy gastando. Entonces, si lo ponemos en dólares, como para tenerlo un valor de referencia. Igualmente, esto, cuidado. Porque en realidad vos no estás minando dólares. Vos estás minando bitcoins. Al precio del Bitcoin de hoy, son estos números. Pero si Bitcoin sube de precio, no van a ser estos números. Así que, no se confundan. Porque el precio de la electricidad y el mantenimiento se van a mantener constantes. Sin embargo, lo que vos minás de cripto, si sube el precio de Bitcoin, va a ser mucho más que esto. ¿Ok? Y si no, más fácil para verlo. Si quieren y no confundirse, véanlo en bitcoins. Es decir, yo estoy minando con las mejoras de ayer. Que le mejoré el poder computacional que yo tenía con las mejoras que hice de los mineros. Empecé a minar 0,001 BTC. Y fíjate que lo que es la energía, yo estaba gastando 262, o 0,001 BTC. Y me fui a 325. La mejora es muy superior a lo que me aumentó el costo de la electricidad. Y el mantenimiento también, ¿no? Pasé de 66 a 113. Acá el mantenimiento creció. Pero en proporción, son mucho más eficientes en lo que es el minado. Es decir, lo que yo gano por minería contra lo que gasto en el mantenimiento de estos equipos. Con lo cual, no solo podés comprar mineros. Podés mejorarlos para que sean más eficientes y que esto te rinda más. Insisto con lo que te dije en el primer tutorial. Me gusta esto. Me parece por ahí a alguno que no le ha gustado la propuesta. Es una propuesta más. Es una manera más de diversificar tu dinero. Podés no confiar en la empresa o en el proyecto. Y está muy bien. Cada uno pone su dinero donde cree que le puede rendir mejor. Y donde se queda tranquilo y se queda seguro. No es para poner todos tus ahorros acá. Es para tener un dinero apartado. Así como hay otras posibilidades. En este caso, me gusta la propuesta. Me parece que está rindiendo. Ya hice la transferencia de los Bitcoin que estoy minando a Binance. Para ver que esté todo bien. Y no hubo ningún inconveniente. En todo caso, puedo hacer un tercer tutorial. Si lo crees conveniente, dejáme en los comentarios. Como me dejaste los comentarios para fondearlo. Vieron que es muy fácil. Bueno, transferir el dinero de estos Bitcoins a ya sea tu wallet o Binance o lo que fuera. Es igual de fácil. Pero si a alguno por ahí le cuesta poder hacerlo. O no tiene la confianza suficiente. Bueno, simplemente me dice. Y hacemos un tercer tutorial y te muestro cómo. Pero la verdad que para mí es una muy buena manera. Para aquellos que quieren minar criptomonedas. Y no quieren comprar el equipo ni nada. Bueno, es una posibilidad que me parece bastante, bastante asertiva. Con lo cual, hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame like, suscríbete al canal. Activa la campanita. Muy importante. Para que apenas suba el video, te muestre efectivamente que lo subí. No sea cosa como la semana pasada. Que varios se perdieron el video de los bonos al 30. Porque no vieron el short que subí. Porque YouTube no les avisó. Bueno, es muy importante que estén atentos a lo que voy subiendo. Dejame un comentario. Dejame una pregunta. Déjame saber si te gusta este proyecto. La verdad que a mí me encanta. Probablemente siga invirtiendo dinero acá. Porque me parece muy, pero muy interesante. Y más si empezás a minar de otra manera. Con otra capacidad. Con lo cual, yo sigo aprendiendo. Como verás. Y a medida que voy aprendiendo. Voy haciendo un tutorial para compartir mi conocimiento con ustedes. Pero no soy un experto en esto. Estoy aprendiendo. Así que lo único que hago en este video y en este canal. Es compartir con ustedes para crecer juntos. Y ser mejor inversores juntos. Así que todos los que tengan información adicional. Lo pueden dejar como un comentario. Para ayudarme a mí también a seguir aprendiendo. Enseñarme cosas que no sé. Me encanta aprender. Me encanta saber. Me encanta evolucionar. Como ya lo sabés si me seguís hace rato. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.